Hola, la fibromialgia es una enfermedad que sufrimos millones de mujeres en el mundo. Es una enfermedad de origen psicosomático, que mina nuestras defensas y nos hace vivir constantemente con dolor. No hay terapias, no hay calmantes, no hay milagros para esta enfermedad. Desde hace muchos años, en la Cámara de Diputados de la Nación, existen proyectos de ley que tienden a que la fibromialgia sea reconocida por las obras sociales como una enfermedad para que todas las mujeres podamos acceder a tratamientos integrales que necesitamos de por vida. Necesitamos que nos ayudes, que nos acompañen. Muchas seguramente no saben lo que tienen, porque han rodado de un médico al otro y nadie sabe decirle qué es lo que les pasa, pero sí saben que están sufriendo constantemente. Yo te pido que nos acompañes, te pido que nos ayudes y te pido que hagas pública como hago yo, que sufro una enfermedad que nadie entiende, ni los que me rodean, ni la sociedad en general. Y es muy difícil cuando esto pasa. Muchas gracias.